Recibimos nuevamente a su abanderada de la República de Ecuador y por supuesto abanderada del pabellón cantonal y por supuesto a su corta estandarte con sus diferentes escoltas. A la niña Micaela Rodríguez. A la niña Micaela Rodríguez, por favor, sus padres la están buscando. Están en el cuerpo de bomberos del cantón Cabo. A la niña Micaela Rodríguez, por favor, alguna persona que de pronto la ve ubicada por este sector del desfile, pasar la voz. La niña Micaela Rodríguez, sus padres, la están buscando. Están en el cuerpo de bomberos. Por favor, si alguien le llega a ver a la niña, acercarse al cuerpo de bomberos. La niña Micaela Rodríguez. Recibimos a la delegación de los milímpicos niños Juan Bautiza Aguirre. ¡Tlenos, estamos ahí! ¡Papáаны, estamos ahí! ¡Tlenos, estamos ahí! ¡Tlenos, estamos ahí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Por favor, a las personas que hayan visto la niña, Micaela Rodríguez, repito nuevamente el nombre, Micaela Rodríguez, por favor, a las personas que la hayan visto, o si viene la niña llegando de pronto, está un poquito asustada, acercarse a los tiempos de la Policía Nacional y al Cuerpo de Bomberos, donde están, por supuesto, esperando que alguien pueda dar información sobre ella. ¡Gracias a la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, se enciende el color azul, con lo que insistimos de la manera también de nuestro canto estable, celebrando los doscientos dos años de la instalación del primer capítulo patriótico. ¡Gracias! 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 Hace el paso por la taíba su rector Pastor Barzoli, por supuesto su personal docente administrativo y su delegación estudiantil. El diplomático Juan Bautista Nibre rinde homenaje a Daule en sus 202 años de historia, 202 años de la instalación del primer camino patriótico. Gracias a esta delegación estudiantil, formada por diferentes futuros bachilleros de la República de Ecuador, que nos rinde homenaje a Daule en esta su fiesta. ¡Gracias a Juan Bautista Nibre! Gracias a Juan Bautista Nibre por el comienzo de nuestro canto, por su cuentos y su esfuerzo, su banda de músicos y nos preparamos para recibir a los bienes y los abiertas que vengan nuevamente.